Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van todo el día Los limpia para brisas, swiss, swiss, swiss Hacen swiss, 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 hacen swiss, swiss, swiss Los limpia para brisas, swiss, 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 todo el día La bocina del autobús hace pipi, 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 pipi La bocina del autobús hace pipi, pipi, todo el día El bebé en el autobús hace bua, 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 bua El bebé en el autobús hace bua, 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 todo el día Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran todo el día Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van todo el día Así es como yo me lavo los dientes Arriba, arriba, abajo, abajo Así es como yo me lavo los dientes Por las mañanas Así es como yo me lavo la cara Con mucha agua, bien fresquita Así es como yo me lavo la cara Por las mañanas Así es como yo me peino el pelo Por las mañanas Estamos bailando junto a la planta Junto a la planta Estamos bailando Estamos bailando junto a la planta Por las mañanas Estamos bailando junto a la planta Amarillo Morado Azul Rosal Rosal Osal ¡Apú! Oh! Podoline Arriba Estén Los Bye bye Amarillo Blanco Rojo Verde Atul Blanco 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 ¡Linda lluvia, vete ya! ¡Linda lluvia, vete ya! ¡Vete ya! Choli, choli, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja Choli, choli, sí, papá Comiendo chocolate, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja Choli, choli, sí, papá Comiendo cupcakes, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja Choli, choli, sí, papá Choli, choli, sí, papá Comiendo galletas, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja Choli, choli, sí, papá Choli, choli, sí, papá Choli, choli, sí, papá Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color amarillo, color amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color azul, color azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color morado, color morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia feliz, familia color, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Amarillo Rosa Azul Rojo Morado Naranja Verde Marrón Blanco Arco iris Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres 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 ¡Hermoso, tío! ¿Qué está pasando? ¡Búfalo! ¡Cucú! ¡Búfalo! 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 ¡Cucú! ¡Puedo verte! ¡Búfalo! 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 ¿Dónde está? ¡Rosa! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Rosa! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Rosa! 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 ¡Ya! ¡Yay! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Rosa! 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 ¡Ramoto! ¡Cambioneta de gelado! ¿Me da un gelado, por favor? Bueno. ¡Aquí! ¡Yay! ¡Shh! 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 ¿Ah? ¡Jajajaja! ¡Autobús escolar! ¡Yay! ¡Coche! ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hora, Leo! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Pegu! ¡Pato! ¡Uno! ¡Dos! Tres Barco Adiós, Pegó Adiós, Leo Hola, Kent Hola, Pegó Perro Uno Dos Tres Coche Adiós, Kent Adiós Wow Hola, Jim Hola, Pegó Pajaro Uno Dos Tres Avión Adiós, Tim Adiós Negros Negros ¡Gracias por ver! ¡Morado! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Ajul! 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 ¡Amarillo! ¡Ajul! Verde. Azul. Naranja. Agreed. Yes, so did I need some lust to go to pieces. Ooh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Yay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hm? 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Ahááháháháhá! ¡¡Ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Yéé! ¡P festival! ¡P, festival! ¡Ah! ¡Yéé! ¡P Random箱! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Azul! ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Ja, ja, ja!